El tema que vengo aquí a plantearles es un poco el proceso de internacionalización del arte abstracto español de los años 50 a los años 60. El problema de cómo, tras la guerra civil, en un momento en el que España se hallaba aislada políticamente, también aislada culturalmente, cómo progresivamente, a finales de los 50 y comienzos de los 60, se fue incorporando de una manera decidida al panorama internacional, al panorama de las grandes exposiciones, las grandes bienales de arte. Cómo pasó de ese momento de aislamiento de los años 40, el desconocimiento que había en el exterior de lo que se estaba haciendo en España, a incorporarse de una manera activa y dejar ver cómo en España se estaba haciendo un arte al mismo nivel de lo que se estaba haciendo entonces en París, en Nueva York, en los grandes centros del arte internacional. Sería un poco ese proceso que se ha venido a llamar de normalización artística, ese proceso de recuperación tras el final de la guerra civil. Es decir, un proceso y un momento que además es muy convulso por todas las relaciones que hay entre el arte, la política, entre el régimen, todo lo que se ha hablado de hasta qué punto el régimen se quiso aprovechar de todos estos artistas o de este arte abstracto para ofrecer en el exterior una imagen de libertad que ni mucho menos existía en España. Yo creo que es un tema que se ha estudiado poco, del que queda todavía muchísimo por hablar y del que los historiadores del arte todavía tienen mucho que decir. Partimos un poco de la situación en los años 40, en los años 50, en ese periodo que hemos dicho que España estaba aislada, aislada políticamente, no vamos a entrar en esos aspectos, pero aislada también en el ámbito cultural. Hay que pensar que a España en los años 40 prácticamente no llegaban exposiciones de fuera, prácticamente no llegaban exposiciones de arte extranjero. Se han podido contabilizar algunas, por ejemplo, en el año 42 de arquitectura alemana, del Reich, de algún escultor italiano que lo que hacía era, por ejemplo, entre otros retratos de Serrano Suñer. Entonces, se conocía poco el arte que se estaba haciendo fuera. Hay que imaginarse a los jóvenes artistas españoles que recibían poca información. Si no tenían la ocasión de viajar fuera a París, casi siempre becados, era difícil que conocieran lo que se estaba haciendo fuera. A partir de los años 50, progresivamente, empiezan a aparecer en el ámbito cultural una voluntad de modernización. Las primeras muestras de aceptación del arte de vanguardia desde instancias oficiales. Se crean las conocidísimas, las Bienales Hispanoamericanas de Arte. La primera Bienal Hispanoamericana de Arte se celebra en Madrid en el año 51. Vemos aquí una foto del propio Franco, que fue a inaugurarla, junto con Joaquín Ruiz Jiménez, que era en aquel momento ministro y que fue también uno de los personajes que contribuyeron a esa modernización artística, a esa apertura a un arte de vanguardia. Entonces, tuvieron lugar no solamente esta Bienal Hispanoamericana de Arte, que fue muy importante, hubo otros acontecimientos, no hemos mencionado la iniciativa de la Academia Breve de Crítica de Arte, por ejemplo, no hemos mencionado, hubo, por ejemplo, un encuentro denominado de arte abstracto en Santander, en el que, por ejemplo, varios artistas del Paso tomaron parte. Pero había que pensar que, en aquel momento, ¿con qué se daba a conocer España fuera? España, una vez recuperada de la Guerra Civil, volvió otra vez a la Bienal de Venecia y llevaba una selección artística al pabellón español. Les he traído un ejemplo de qué era lo que llevaba a principios de los años 50, para que vean cómo, desde este año 52, por ejemplo, de estas imágenes, a lo que se llevaba en el año 58, hay un cambio absolutamente radical. Pues se decide, en la Bienal de Venecia del 52, piensen ustedes que es la Bienal Artística más importante del momento, en el que se presenta el arte de vanguardia, el arte más actual. Pues en el año 52, el pabellón español, lo que lleva es una sala dedicada a Francisco de Goya. Ven ustedes los retratos, obras muy conocidas, pero, en fin, no es algo que parezca, en absoluto, demasiado moderno. Sí que es verdad que comienzan a aparecer unos atisbos, quizás muy ligeros, de alguna vanguardia. Por ejemplo, vemos en la parte superior obras de Vázquez Díaz. Vázquez Díaz, un pintor muy interesante, un pintor importante, un pintor, además, que luego sería maestro de muchos otros artistas, entre otros, Cristino de Vera, y que, bueno, también tiene una importante representación en esta Bienal del año 52. Y, curiosamente, vemos que se deslizan algunas piezas más modernas y que podemos ver ya que Antoni Tapies es seleccionado y lleva alguna obra a la Bienal de Venecia. Pero, en fin, todo lo que se iba llevando en estos momentos era arte que nada tenía que ver con lo que se estaba haciendo fuera, donde ya se comenzaba a ver otro tipo de arte mucho más de vanguardia. España seguía insistiendo en llevar artistas de este tipo. Por ejemplo, se llevó incluso en los años 50 representación con José Aguiar, importante retratista de Franco, Fernando Álvarez de Sotomayor, etcétera, etcétera. Progresivamente comienzan a abrirse un poquito las Bienales. En el año 54 se nota un poco más el cambio. El gran artista del pabellón español es Miró. Hay una cierta modernización. Bien, es verdad que todo comienza a ocurrir a finales de los 50. En los 50 ya se empieza a dar cabida en estas representaciones españolas, en las grandes bienales, se empieza a dar cabida a artistas mucho más de vanguardia, Jorge Oteiza, por ejemplo. Y ya en el año 58, en la Bienal de Venecia, ya es el momento de la oclosión del arte español, se lleva a los grandes artistas del Paso, Antoni Tapies, etcétera. Ahora lo veremos. Es un momento en el que hay que tener en cuenta que hay una serie de personajes que desempeñan un papel realmente importante. En las altas esferas de la administración franquista, me refiero a los ministros, directores generales de Bellas Artes, embajadores, a menudo es frecuente encontrar que no entienden el arte abstracto, piensan que es una moda pasajera y no saben ver cómo en España se está haciendo un arte al nivel de lo que se está haciendo fuera. Son personajes, a lo mejor, de segunda fila, diríamos. Son personajes directores de museos, por ejemplo, funcionarios del Instituto de Cultura Hispánica. Estos personajes, como, por ejemplo, José Luis Fernández de Lamo, que era entonces el director del Museo de Arte Contemporáneo de Madrid, creado en el año 52, o Luis González Robles, cuyo nombre va a salir mucho a lo largo de esta conferencia. Pues estos personajes conocen lo que se está haciendo fuera, tienen una sensibilidad hacia el arte de vanguardia y se dan cuenta de que, si Francia está presentando en las Bienales de Venecia a los grandes informalistas, en España se está haciendo algo igual, que puede competir en las mismas condiciones con estos artistas franceses. Y lo que hacen es saber ver que es el momento de llevar otro tipo de arte, de seleccionar otro tipo de artistas. Entonces, bueno, yo creo que eso es un mérito que no se ha reconocido a personajes como el mencionado Luis González Robles, que luego ha sido muy vilipendiado por muchos artistas, en fin, pero creo que sí que hay que reconocerle ese mérito de haber sabido ver que era el momento de dar un giro radical en este tipo de representaciones. El cambio definitivo se da en esta Bienal de Sao Paulo del año 57, en el que se selecciona a Jorge Oteiza para, digamos, la sala más importante del pabellón y además Jorge Oteiza recibe el primer premio de escultura. Es sin duda un gran momento para el arte español y junto con Oteiza se seleccionan obras, por ejemplo, de Manolo Millares, de Antoni Tapies o de Manolo Rivera. Pueden verlas todas, se reconocen fácilmente las fotografías, lamento que no sean de mejor calidad, pero son fotografías antiguas, a menudo tomadas de la prensa, etc. Este éxito en la Bienal de Sao Paulo lo podemos comparar, por ejemplo, lo que estábamos diciendo antes, cómo España presenta algo de calidad igual a lo que presentan otros pabellones. Les he traído imágenes, por ejemplo, del pabellón norteamericano. ¿Qué es lo que presenta los Estados Unidos en su pabellón en la Bienal de Sao Paulo? Pues lo que presenta son los grandes artistas del expresionismo abstracto americano. Maderwell, Toby, en fin, todos los grandes nombres del expresionismo americano, que desde luego nada tienen que envidiar a nuestros artistas del paso, creo yo. Es decir, las dos elecciones están muy en la misma línea, como pueden ver. En el año 58 ya es el momento en el que España se revela como la gran promesa o la gran novedad de la Bienal de Venecia. Es una Bienal que es comisario Luis González Robles y Luis González Robles se dice, además, que él incluso previamente acudió a Venecia, fue viendo lo que estaban seleccionando los otros países, vio que lo que estaba en boga en ese momento era el informalismo y lo que hizo fue regresar a España y hacer una selección de los que él consideró los mejores informalistas en ese momento en España. Por si acaso, guardándose unas en la manga, bien es verdad, seleccionó algunos pintores figurativos, por ejemplo, alguna obra de Godofredo Ortega Muñoz, algún paisaje, guardándose un poco el as en la manga, por si acaso, los resultados de la Bienal iban un poco por la tendencia figurativa, cosa que veremos no fue así. Entonces hizo una selección para la Bienal de Venecia marcada por eso, fundamentalmente por el expresionismo, por el informalismo. Entonces seleccionó obras, por ejemplo, de Rafael Canogar, de Manolo Millares, de Antonio Saura, de Antonio Suárez, Tapies, Couchard, Feito, Farreras o Manolo Rivera. Tengo pocas fotografías, pero sí que son muy fáciles de identificar las obras metálicas de Manolo Rivera en esa fotografía. Son los grandes artistas que formaban parte en aquel momento del paso, es también el momento de creación del paso, formaban parte también de Dau al Set, por ejemplo, o sea, de los dos grandes grupos artísticos del momento. El resultado es que España obtiene un gran éxito que se manifiesta en la obtención de dos premios. Por un lado, el único escultor que acude a la Bienal en el pabellón español es Eduardo Chillida, Eduardo Chillida que resulta ganador del gran premio de escultura y Tapies recibe un importante premio de pintura. Es decir, dos grandes, dos de los más importantes premios de esta Bienal son para España. Es el momento en el que después de esos años de aislamiento, no tenemos más que recordar la imagen que hemos visto antes del año 52 con Goya, cómo en cuestión de dos ediciones la representación española ha cambiado de una manera espectacular y cómo este cambio se manifiesta en la obtención de premios. Entonces, el pabellón español se convierte en la gran revelación de la Bienal de Venecia y desde luego lo que hace es cambiar decisivamente la imagen del arte español en el exterior. ¿Qué es lo que sucede? Que el Ministerio de Asuntos Exteriores ve en ese momento una oportunidad de rentabilizar digamos estas victorias, estos premios y abre una etapa de cierta protección del arte oficial que se manifiestan que se manifiestan en una serie de exposiciones que se celebran digamos desde el año 59 hasta el año 62-63 en todo el mundo. Empiezan en Europa, tienen lugar también en Iberoamérica, llegan hasta Nueva York, Londres, en los más destacados museos y galerías de todo el mundo. Estas son las obras para que se hagan ustedes un poco a la idea de la representación que lleva España en la Bienal de Venecia. Bueno, las primeras exposiciones tienen lugar en Europa la organización parte del propio Ministerio de Asuntos Exteriores español a través de la Dirección General de Relaciones Culturales y el comisario de la mayoría de ellas es Luis González Robles. Por un lado es el propio Ministerio de Asuntos Exteriores el que se encarga de la organización pero también son los propios museos los que solicitan estas exposiciones. Uno de los museos por ejemplo que solicita una gran exposición de arte español es el Museo de Artes Decorativas de París que en 1959 organiza una exposición titulada Trece pintores españoles actuales en la que se muestran las obras de Canogar de Feito de Lucio Muñoz de Millares Manolo Rivera Tapies Viola en fin el comisario es Luis González Robles y hace una gran exposición pues en torno a la que entonces era la figura más conocida que fue Tapies inevitablemente por el premio obtenido en la Bienal del 58 de Venecia digamos era en ese momento la figura más conocida que ocurrió los cuadros de Tapies se seleccionaron para esta exposición en París pero días antes de la apertura de la exposición Tapies manifestó sus recelos hacia el hecho de que la exposición había tomado un carácter demasiado oficial y manifestó su voluntad de no formar parte de la exposición es el primer intento que hace por desvincularse de todas estas actividades de todas estas exposiciones del Ministerio de Asuntos Exteriores y en un primer momento y veremos cómo progresivamente se va a alinear con él pues por ejemplo Saura o Millares que progresivamente también se irán desligando de este tipo de iniciativas bien es verdad que la excusa que dio Tapies era su voluntad de no mezclarse con otros artistas jóvenes que no tenían una trayectoria definida en fin que Tapies lo que no hace es en un primer momento es manifestar que su negativo a participar tiene que ver con motivos políticos el caso es que las obras de Tapies se sustituyen por las de Pablo Palazuelo y la exposición tiene lugar finalmente en París es muy curioso ver cómo la crítica internacional empezando por la crítica parisiana la crítica francesa recibe la pintura española tengo aquí algunas anotaciones por ejemplo se la calificaba como atrevida chocante rabiosa se la comparaba pues por ejemplo con la pintura de Alberto Burri de Pollock de todos los informalistas americanos europeos y europeos y por supuesto la crítica lo que manifestaba era una profunda curiosidad o profunda extrañeza a cómo este tipo de arte provenía de un país en el que existía una dictadura bueno el núcleo de esta exposición de París se tomó para hacer una serie de exposiciones que se mostraron en diferentes ciudades europeas se mostraron en Friburgo Basilea bueno en fin fueron haciendo una gira por todas estas ciudades europeas sí que el hecho de que esta exposición comenzara en París se vio como una victoria por parte del arte español que en fin claro en sus labores de propaganda destacaban muchísimo el hecho de que habían conseguido entrar en París por la puerta grande romper la muralla china del Louvre en fin lo veían como una victoria bueno les he traído una serie de imágenes que creo que son muy curiosas además de un poco de este tipo de exposiciones a mí me resulta especialmente curiosa esta en la que están estos personajes me parece que uno de ellos el personaje que está señalando la obra me parece que es el embajador español o algo así en la haya pero como el contraste que yo encuentro entre los personajes que asisten a la inauguración y lo que es la obra la obra que se expone bueno volviendo al tema de Tapies claro él manifestó su voluntad de no formar parte de las exposiciones pero siendo el artista digamos más conocido de todo el grupo lo que pasaba era que los propios museos que se ofrecían albergar estas exposiciones lo primero que pedían era que uno de los artistas fuera Tapies en ocasiones lo que se trató era de subsanar un poco este problema acudiendo a galerías por ejemplo cuando se organizó una de estas exposiciones en Suiza se pidieron una serie de obras de Tapies se pidieron prestadas a la galería Becheler de Basilea y pues con ello se trata de contrarrestar el hecho de que Tapies no quiera formar parte de estas exposiciones pero claro Tapies lejos de quedarse callado manifiesta su indignación enviando cartas a la Dirección General de Relaciones Culturales pues por ejemplo dice sé perfectamente que legalmente no tengo derecho a ponerme a la exposición de mis obras ya que ya no son de mi propiedad pero en fin lo que pide repetidamente era que no contarán con él en estas exposiciones dice con mi ausencia no hago daño a nadie pero sí creo hacer un bien a mi carrera y al prestigio de la pintura española en general otro que se retiró de este tipo de iniciativas junto con Tapies fue Antonio Saura Manolo Millares también fue por ejemplo fue de la opinión de que los artistas del paso debían desvincularse de esta espera oficial por motivos políticos hay cartas incluso de Millares hay una carta en la que le dice a Rafael Canogar en realidad no solo me retiro de estas exposiciones por la inclusión de ciertos elementos mi retirada estaba ya prevista desde antes por varias y hondas razones una de ellas quizás la más poderosa es la política los artistas se veían un poco como instrumento político bien es verdad que claro había que pensar que Tapies a raíz del premio de la Bienal Tapies ya contaba con una galería en París donde exponer su obra con una galería en Nueva York algo parecido sucedía con Saura o con Millares es decir esa barrera de darse a conocer fuera ya la habían traspasado y digamos bueno pues se encontraban en una situación diferente un poco diferente bueno las exposiciones llegaron incluso hasta Iberoamérica hay una importante exposición titulada Espacio y Color en la pintura española de hoy que lo que hace es tomar el germen del pabellón español de la representación española en el pabellón español de la Bienal de Sao Paulo perdón del año 59 y con esas obras que se llevan ahí luego se hace una exposición esta Espacio y Color que se lleva por Brasil se lleva a Argentina en fin hace una gira por toda por toda Hispanoamérica son muy curiosas también las fotografías de las inauguraciones etcétera etcétera personaje que pueden ver aquí vestido de negro en primer plano es el propio Luis González Robles que sigue siendo también comisario de muchas de estas exposiciones y son muy curiosas las las fotografías pues porque a menudo se pueden reconocer facilísimamente facilísimamente las obras en la parte superior vemos muy claramente las obras de Canogar por ejemplo en fin son obras muy representativas incluso hasta varios de los artistas acuden a las inauguraciones de las exposiciones en la fotografía inferior vemos por ejemplo a Lucio Muñoz que es este personaje no sé para qué me traigo el puntero y luego no lo utilizo este es Lucio Muñoz y este si no me equivoco es Modest Couchard que acuden también a la inauguración junto a Luis González Robles pero claro el momento más importante o el culmen de toda esta campaña de exposiciones es la llegada a Nueva York en 1960 en el verano de 1960 hay que pensar cómo se produce este momento tan importante que es que en el verano de 1960 en Nueva York que en aquel momento era el centro el centro artístico tenga lugar de manera simultánea dos exposiciones de arte español una en el MoMA en el Museum of Modern Art y otra en el Museo Guggenheim ambas coinciden no exactamente en las fechas pero hay un momento determinado en que las dos coinciden en Nueva York en el mes de julio de 1960 hay que decir sí que estas exposiciones la iniciativa de estas exposiciones parte de los propios museos en el caso del MoMA es el propio museo el director de su programa internacional Porter McRae el que toma la iniciativa el que contacta con todos los artistas e incluso el que se desplaza en un determinado momento a Madrid visita Madrid y visita los estudios de los artistas con objeto de seleccionar las obras que formarán parte de todas estas exposiciones también visita Barcelona y bueno sabemos que estuvo en los estudios de Canogar de Millares de Rivera de Saura bueno de todos los nombres que venimos mencionando y en Barcelona estuvo por supuesto en el taller de Tapies en esta ocasión los artistas quizás estuvieron más receptivos hacia la exposición por el hecho de que la organización partiera del propio museo pero contando con la colaboración también de la Dirección General de Relaciones Culturales y de Luis González Robles que no en vano en el propio catálogo de la exposición aparecía como patrocinador o coorganizador de la exposición bueno tenemos en la imagen una fotografía del interior de la exposición bueno hemos dicho que coincidió esta exposición en Nueva York con otra que se celebró en el Museo Guggenheim son muy bonitas estas dos imágenes el ver las obras españolas que algunas incluso hasta podemos identificar fácilmente la conocidísima rotonda interior del museo diseñado por Frank Goldbright en esta ocasión la exposición se llamó Before Picasso After Miró bueno se hizo una selección muy particular porque lo que se hizo fue llevar algunas obras de Isidre Nonell que se quiso poner como antecedente de lo que sería el arte abstracto español entonces se llevó una pequeña muestra de obras y se procedió de la misma manera porque también los organizadores del propio museo en este caso James Johnson Sweeney viajaron a España visitaron también los talleres de los artistas y seleccionaron las obras que formarían parte de la exposición bueno es muy curioso ver la repercusión que estas dos exposiciones tuvieron en la crítica y en la prensa americana por un lado se comparaba un poco la disposición de las de las de las salas o la disposición de las obras no hay más que ver el aspecto de la sala del del MoMA vemos que es una iluminación mucho más tenue más oscura quizás es como más sobria comparada con la espectacularidad de la rampa blanca del del Guggenheim entonces por ejemplo en el New York Times pues decía que que el MoMA la disposición de las obras tenía un melancólico y a menudo siniestro aire mientras que en el Guggenheim tenían la enegancia constreñida de los muros invitados en una institución en la que estamos acostumbrados a un comportamiento libertino bueno en fin la disposición de las obras la diferente exposición de las mismas sí que es muy es muy es muy dispar pero sí que son interesantes por ejemplo los comentarios que hizo la prensa hacia aspectos políticos se decía por ejemplo precisamente porque no hay libertad en esa sociedad no hay poder de expresión en estas pinturas porque la represión se ha convertido en un hábito se luchó y perdió una batalla en el actual proceso político esto explica las menciones frecuentes a plazas de toros campo de batalla sangre y violencia es muy habitual que se tome esta 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 alusión por ejemplo a a las corridas de toros para explicar para explicar por ejemplo el arte el arte abstracto español que a mi parecer son están muy cogidas con pinzas hay una hay una hay una hay una hay una crítica que incluso refiriéndose y la he traído aquí porque claro siendo millares un artista canario me ha parecido muy oportuna hay una crítica en una de las revistas norteamericanas que se refiere a la pintura de millares y la hace con estas palabras dice las arpilleras de millares son vestigios ceremoniales particularmente de las corridas de toros la elegancia de la vestimenta de los toreros la almohadilla de los caballos rasgada por el ataque del toro en fin hay que pensar que no entendieron muy bien lo que estaban viendo pero pero bueno sí que mostraron un poco su su extrañeza las críticas más duras por ejemplo dijeron que que esta pintura española de posguerra no era en absoluto un movimiento de vanguardia sino una aberración provinciana que estaba limitada por las condiciones de una dictadura y ese no existe el entorno de libertad necesario que en cualquier momento necesario en cualquier movimiento genuino de vanguardia pero no hay que pensar que todas las críticas fueron malas sino que que bueno desde 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 otros diarios por ejemplo sí que manifestaron su extrañeza pero pero al hecho de que de que una pintura de tan alta calidad se hiciera en un país gobernado por una por una dictadura en fin el 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 momento quizás cumbre junto con estas exposiciones en en Nueva York tuvo lugar dos años más tarde en 1962 cuando se organizó la última gran exposición de la que vamos a hablar titulada Modern Spanish Painting que tuvo lugar en la Tate Gallery de Londres esta exposición fue organizada conjuntamente por la Tate Gallery por el Arts Council y por y por el Ministerio de Asuntos Exteriores Español también intervino de una manera muy decisiva Luis González Robles y para claro para la Dirección General de Relaciones Culturales fue un gran éxito poder exhibir a los pintores españoles en la Tate Gallery el museo más importante el museo contemporáneo más importante de de Londres en esta ocasión los los el director de la Tate Gallery también viajó a España estuvo también en los en los talleres de 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 los diferentes artistas e hizo una selección de obras bueno lo que ocurrió es que de nuevo varios artistas manifestaron su intención de no participar en la exposición recibieron al director de la Tate pero manifestaron que por que por motivos políticos no querían tomar parte en esta exposición volvemos otra vez a la figura de Tapies que nuevamente se reclamó como la quizás el el más destacado representante de esta generación y se insistió mucho en en poder contar con con sus obras y por ello se llegó a una solución que fue pedir varias obras prestadas a una galería de Barcelona la galería René Metrás que envió sus obras a a Londres para que para que formaran parte de la exposición la exposición se inauguró y junto con las obras de de Tapies había otras obras de Canogar de Farreras bueno los nombres que hemos ido mencionando Manolo Rivera no participó Millares no participó Saura en esta en esta exposición las críticas fueron muy favorables y pues decía que la pintura abstracta española impresionaba que la exposición estaba muy bien montada muy bien colgada y en fin las críticas fueron relativamente buenas el problema llegó en el momento en el que Tapies vio que a pesar de su negativa a participar en esta exposición se habían pedido prestadas varias obras escribió a la dirección general de relaciones culturales quejándose de todo esto y llegó un determinado momento bueno les he traído alguna fotografía más que me ha parecido muy bonita de lo que de las obras que estuvieron expuestas en esta en esta exposición me ha parecido muy muy curiosa esta porque ya saben que las obras de este momento de de Maloro Rivera estas estas realizadas a base de de metal que se pueden digamos por la disposición se pueden ver desde los dos lados es una fotografía muy bonita bueno volviendo al tema de Tapies que es lo que ocurrió con todo esto pues que Tapies empezó a escribir a la dirección general de relaciones culturales quejándose de su inclusión en la exposición diciendo además que las obras que se habían prestado en la exposición estaban en muy mal estado y que desde luego no eran representativas de su producción artística y lo que hizo fue presentarse en la Tate Gallery con un notario para certificar que esas obras se encontraban en mal estado lógicamente claro todo esto tuvo su repercusión en la prensa en este titular digamos como tan 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 extraño y que a la vez nos llama tanto la atención o sea un artista español solicita no enseñen mis pinturas o no muestren mis pinturas todo lo que consiguió Tapies con esto gracias a presentarse con un notario fue que la Tate incluyera junto a la cartela de la obra una nota que decía que el artista no estaba de acuerdo con las condiciones en las que se encontraba la obra pero no contento con esto Tapies acudió a los juzgados denunció a la Dirección General de Relaciones Culturales y denunció también al propio galerista por haber prestado las obras esto se lo traigo como ejemplo de hasta qué punto llegó todo esto lógicamente bueno al final toda esta denuncia judicial no llegó digamos a ningún a nada a nada pero nos muestra pues pues la el diverso tratamiento el enfrentamiento que hubo por esta supuesta rentabilidad política y diplomática que pudiera sacarle el régimen a todo a todas estas exposiciones yo creo que es es un tema que se puede discutir es un tema realmente muy interesante en el que yo creo que en ocasiones los artistas no no lo han valorado de una manera adecuada o no lo han estudiado de una manera adecuada o sea yo estoy de acuerdo en que en que el régimen sí que pudo obtener una cierta rentabilidad política como no de todas estas exposiciones por eso las hizo pero quizás esta rentabilidad la obtuvo cuando 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 tuvo claro cuando tuvo claro el éxito del arte español es decir lo que hizo fue la rentabilidad rentabilizar un éxito a raíz de pues eso el constatar en las bienales que el arte español obtenía premios gracias a Luis González Robles que supo ver supo hacer una selección adecuada pero claro lógicamente no solamente tuvo rentabilidad para el régimen inevitablemente tuvo cierta rentabilidad para los artistas en un momento en el que ya hemos dicho España estaba aislada era muy difícil conocer el arte que se estaba haciendo fuera muy pocas exposiciones de arte extranjero venían a España empezaron a llegar pues en el año 55 en la Bienal Hispanoamericana de Barcelona hubo una gran exposición de arte americano en el año 58 también pero llegaban un poco con cuentagotas prácticamente no se sabía lo que se estaba haciendo fuera entonces claro lógicamente la única oportunidad que tenía un artista de darse a conocer fuera era participando en estas exposiciones participando en las bienales claro te llaman para participar en un en una exposición de esta magnitud y como no vas a decir que no entonces es un terreno yo creo que que espinoso sobre el que yo creo que se puede discutir mucho luego hay otros artistas que tienen opiniones diferentes por ejemplo Canogar Canogar fue Canogar se quedó en España sí que manifestó muchas veces sus ideas políticas pero sí que tuvo y siempre ha tenido una idea de que la lucha él la hacía desde dentro de que precisamente acudiendo a estas exposiciones representando a su país ofreciendo una imagen diferente de lo que era el arte español era como él podía contribuir a un cambio a un cambio político a un cambio en el régimen en contra en contra de esta de esta postura está la de Tapies que ya hemos visto que bueno que intenta desvincularse si bien acude en un principio a todas a todas estas iniciativas luego intenta desvincularse bien es verdad que tarda mucho en decir que su que su que su retiradas por motivos políticos tarda mucho en decirlo no lo dice de una manera clara y lo dice con posterioridad en muchos libros de los años 90 en memoria personal etcétera ya es cuando manifiesta abiertamente que era por motivos políticos pero en aquel momento no lo manifiesta de una manera abierta lo que sí que está claro es que con todas estas exposiciones España se incorporó se incorporó de nuevo y de una manera muy decidida a todo el panorama artístico internacional y se pudo codear con los grandes artistas que en esos momentos estaban desarrollando su obra en otros países y esto se manifiesta en toda esta consecución de premios en fin eso es todo si quieren podemos incluso hasta debatir un poco sobre todo este tema que sin duda nos va a dar mucha cancha muchas gracias aplausos